Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Crusaders Kings Estamos con el reino de Tulumit, el sultanato de Tulumit Y bueno, pues lo dejamos atacando a Kaiz Aquí estamos en guerra contra Kaiz, ¿por qué? Por la conquista de todo este territorio que sale aquí en azul, en otro azul diferente Pues tenemos que... si ganamos la guerra nos quedaremos con todo ese territorio Disculpadme que el micro hace un sonido un poco raro, vale, ya está arreglado Vamos a continuar esta guerra con Kaiz Estamos con la sultana Halima bin Sharif, con 30 años Esta casi ya tiene bastante nivel de fama, es ilustre ya Con lo que podemos atacar a guerras Casubelibor, Ducados Y bueno, pues veremos a ver si podemos ser ensalzado entre los hombres Para después atacar por el reino del Imperio Bizantino Y quedarnos con un gran cacho del Imperio Bizantino Pero bueno, eso será más adelante Primero tenemos que llegar al nivel de fama ensalzado entre los hombres Y bueno, pues antes haremos pequeñas guerras antes de llegar a eso Así que vamos a hacer esta guerra contra Kaiz Vamos a empezar a reclutar a nuestras tropas Vamos a traer nuestras tropas pues aquí por ejemplo O aquí, aquí mejor Vamos a reclutar todas nuestras tropas por aquí Y vamos a empezar esta guerra contra Kaiz Puedo llamar a mis aliados, no lo voy a hacer porque quiero que pongan a la guerra yo solo No sé si llamará a algún aliado, veremos a ver Si llama a algún aliado, le damos a play y empezamos Vale, él tiene un par de aliados Tiene este de aquí Bueno, tiene un par de aliados Que ya ha llamado a estos de aquí, ya los ha llamado ¿Y quiénes son los otros? El Califato Sunni, es su otro aliado Vale, pues se nos puede complicar Si llama al Califato Sunni Puedo llamar a aliados, pero bueno Creo que yo solo puedo ganar esta guerra Y así me evito perder prestigio Vamos para acá Vamos a empezar a asediar su capital Y vamos a empezar a avanzar Vamos a empezar a avanzar con nuestras tropas Tenemos un don administrativo disponible Vamos a avanzar por avaricioso Se puede usar la decisión de extorsionar súbditos Vamos con ello Embarazada, vale Pues vamos a tener otro hijo o hija Ya veremos a ver Y bueno, pues vamos a empezar a asediar Todos los territorios de Kaiz Y conseguir cuanto antes La puntuación de guerra suficiente Para quedarnos con todo el territorio Que estamos pidiendo Así que venga, empezamos a asediar esto Empezamos a asediar su capital Ahí está Mira, nos lo han dejado casi asediado Así que ha estado muy rápido Ahí ha caído su capital 45% puntuación de guerra Vamos a asediar los demás territorios Vamos a asediar Subai, por ejemplo Venga, vamos a empezar asediando Subai Vamos a ir asediando todos los territorios Que podamos lo antes posible Para conseguir ese 100% de puntuación de guerra Y conseguir todo el territorio Que estamos pidiendo Vamos a poner a un canciller Vamos a poner a este Malik Mi esposo que me ayude En administrativo En gestionar el señorío Para ganar un poquito más de dinero Que me ayude en ello Y con ello Pues ganaremos un poquito más de dinero Empezamos el asedio de Subai Va a tardar 3 meses Va a tardar poquito Vamos a empezar a ir asediando Todo lo que podamos Aquí están las tropas del califato Sunni Que bueno, pues Son aliados de Kaiz Y bueno, pues Vamos a tener que luchar contra ellos también Zarpas trae lleno de regalos Nos ha traído 2 ducados Nuestro gato Zarpas Bueno Menos en nada Vale, vamos a asediar Todos los territorios Que tenemos en reclamación Tendremos que asediar Surra Kasim Jail Isakik Los asediaremos Pero bueno, poco a poco De momento El asedio de Subai Va a caer Ahí está Con ello 60% Puntuación de guerra Venga Si terminamos esta guerra pronto Menos deudas En menos deudadas Entramos Por aquí defensor de la fe Que Ibero mantenga el rasgo ferviente Venga Que le da 2 de martialidad Más piedad mensual Y demás Venga Pues que mantenga el rasgo ferviente Ibero Que es nuestro hijo y heredero Y tenemos una nueva hija Samira Pues como se va a llamar Como alguna persona Vamos a llamar Tristana Por ejemplo Tristana Se va a llamar Nuestra nueva hija Que le vamos a poner Tenemos ya 8 hijos Nada más ni nada menos Le vamos a poner Enfoque a Tristana En administrativo Claro que sí Tenemos 8 hijos Nada más y nada menos No nos podemos quejar Podemos pedir un rescate De 24 ducados por aquí Para pagar los préstamos Puedo exigir pagos Dos ducados Y un ducado Bueno, son pocos Pero bueno Ducado, ducado Se formó un imperio Vale, pues Vamos a empezar La serie de Surra Y hemos empezado La serie de Surra Va a tardar 7 meses Una fortaleza nivel 4 Menos mal que tenemos ya Los hombres de armas Tenemos los mangoneles Que nos ayudan A asediar un poquito más rápido De hecho podría mejorar Aumentar el tamaño De los mangoneles Esto nos gastaría 82 ducados Pero bueno Ya los mejoraremos Más adelante De momento Vamos con lo que tenemos Por aquí Me solicitan un divorcio Venga, que se divorcie Quien quiera Ni lo miro Acepto cualquier divorcio Y bueno Debemos ya 85 ducados Como os digo Pues cuanto menos dure esta guerra En menos deudas Entraremos Así que hay que terminarla Lo más rápidamente que podamos Esta guerra Cederle estos territorios A alguno de nuestros hijos Y continuar Continuar Hasta tener el nivel De fama ensalzada Entre los hombres Para hacer una guerra Por imperio Que se puede hacer Una vez en la vida Con cada gobernante Por cierto Aquí no tenemos No tenemos gobernante Vamos a poner a nuestra lama Que es el mejor gobernante 75% puntuación de guerra Vale Podemos pedir rescate Por prisioneros Vamos a pedir rescate Porque estamos Un poco mal Económicamente Por aquí Podría quedarme Con la armadura La mirada brillante Pero no Voy a ganar estrés En este caso Porque no quiero pagar 230 ducados Ya que tengo ya Una deuda de 122 Así que no quiero Endeudarme Más de lo que estoy A ver si acabo la guerra Rápida A ver si cae Casin rápido Conseguimos el 100% De puntuación de guerra Va a tardar 7 meses El asedio Casin Mi hijo aprendió El idioma etíope Bueno pues Mi hijo el príncipe Bowser Ha aprendido El idioma etíope Le servirá para algo No sé si le servirá Para algo en el futuro Pero bueno Ya ha aprendido El idioma etíope Vamos a asediar Por aquí lo que les queda A Acaís Para poder firmar la paz Conseguir ese 100% De puntuación de guerra Y bueno Pues el asedio de Yambú Perdido Man asediado Yambú Aquí unas tropas enemigas Bueno no pasa nada Ya lo recuperaremos Por aquí ganar Prestigio y perder opinión Ganar piedad Y perder opinión con este Venga pues Ganamos piedad Y perdemos opinión Con el otro Vamos a ver si conseguimos Asediar aquí Los territorios que quedan Lo más rápidamente que podamos Nos faltaría Hail y Saki Para asediar Todos los objetivos de guerra Haya caído Casin 82% de puntuación de guerra Vamos a asediar Hail Y bueno pues Con el asedio de Hail Quizás ya lleguemos Al 100% de puntuación de guerra Y con ello pues Firmaremos la paz Porque estamos entrando En una deuda Bastante grande Y no me interesa Entrar en una deuda Tan grande Por aquí Va a dividir tropas Un momento Va a dividir Tropas Para iniciar una batalla Contra las tropas De su aliado Y acabar con ellas Y conseguir un poquito De puntuación de guerra Embarazada otra vez Vale vamos a tener Otro hijo más Tenemos 8 Pues creo que es el 9º hijo Bueno no está mal Tener muchos hijos Porque así expandimos La dignastía Más fácilmente 85% de puntuación de guerra Ni tan mal Hemos capturado a gente Vamos a pedir rescate Por ellos Que nos ayudará A pagar un poco Las deudas que tenemos No son muchos 10 ducados Pero bueno Puedo nombrar un tutor Para nubis Que va a ser mi médico De la corte por ejemplo Así que venga Tenemos un don administrativo Disponible Ingreso mensual Por nivel de estrés Cuanto más nivel de estrés Tengamos Más ganaremos Así que Ni tan mal Y bueno ahí va a caer Ahí está Conseguimos el 100% Tiene puntuación de guerra Imponemos las exigencias Nos quedamos con todos Estos territorios Para nosotros Ahora se los daremos A algún hijo Disolvemos tropas Para recuperarnos Económicamente Y bueno Pues nos hemos quedado Con todo el territorio Puedo crear El reino de Arabia Que cuesta 400 ducados Pues mira Puedo crear El título de un reino El reino de Arabia Por cierto ¿Cuándo podré crear El imperio? Pues No puedo crearlo Hasta que tenga Un tamaño El señorío de 120 De momento lo tenemos De 65 Así que de momento Lo que sí puedo crear El título del reino de Arabia Espero que no se independice El reino de Arabia Cuando yo me muera Porque Entonces no me interesaría Crear ese título Pero bueno Vamos a crear el título El reino de Arabia Por aquí Tenemos Gente que es de la dinastía Que no me interesa que esté La dinastía de Caís Esta gente hay que revocarles El título Así que vamos a revocar El título a esta gente Nos meteremos en guerra Contra ellos El título de Hecato de Jail Vale Si nos vamos a meter En guerra contra ellos Bueno Vamos a revocarles el título No quiero que tengan Este título Buf Se meten en guerra Bastante gente Vamos a llamar A aliados Vamos a llamar A todos los aliados Que podamos Hay que poner A un nuevo canciller Vamos a poner A este vasallo Como canciller Que es el mejor Y vamos a llamar A todos mis aliados A que me ayuden En esta guerra Es una guerra Es una guerra tocha De Antioquía El de Tazawa Al miembro de Mininastía También lo vamos a llamar Y no voy a poder Crear el Reino de Arabia Porque necesito 500 ducados Para crearlo Y esta guerra Me va a meter En una deuda Bastante grande Pero bueno Vamos a Vamos a Traer a las tropas Por aquí Por ejemplo Las reclutamos aquí Por ejemplo Y vamos a empezar A asediar Los territorios Elegios Vale Traemos las tropas aquí Llamamos a nuestros aliados Podríamos Casar a nuestros hijos Para tener más aliados Pero bueno Veremos a ver si es suficiente Con los aliados Que han venido A esta guerra Veremos a ver si es suficiente De momento Pues vamos a A ver ¿Cuánto es la diferencia De tropas? Nosotros tenemos 7000 Ellos tienen 14000 Uff Creo que no vamos a poder Voy a tener que llamar a aliados Voy a tener que llamar a aliados Si quiero poder ganar esta guerra Voy a ser el primero El objetivo de guerra El defensor principal De esta guerra Es que se han metido Casi todos mis vasallos En esta guerra Contra mi Pues voy a tener que Casar a mis hijos Y buscar aliados Vamos a ver Vale El único que está casado Mi heredero Vamos a empezar a casar a hijos Ariana Grande Poder de alianza Vamos a ver con quien la casamos Con algún persa por aquí Con este de aquí Venga Un añito Es un buen aliado Lo casamos Ariana Grande con ella Y ya tenemos un aliado por ahí Vamos a ver El abuser Buscamos poder de alianza Persas Con el de Muhammad En el emirato Venga Pues con el de Muhammad En el emirato Otro persa Son con sanguíneo Son con sanguíneos Entonces no Mejor que no No te cases con alguien Con sanguíneo Pues nada Con el de Califato Sunni Venga Pues con el de Califato Sunni Allí tendremos Lo que pasa es que ¿Cuántos años tenía La del Califato Sunni? 33 años Bueno Da igual Cásate con ella Igualmente Tenemos un nuevo aliado Por ahí Vale Seguimos Casando a nuestros hijos Doraemon Vamos a ver Poder de alianza Poder de alianza El de Muhammad El de Numair El emirato Venga Pues otro aliado por aquí Cásate con él Tenemos otro aliado Por aquí El de Numair Perfecto Que venga a ayudarnos En esta guerra Civil Que hemos iniciado nosotros En verdad Pero bueno Doraemon Anubis Vamos a ver Con quien se puede casar Anubis Poder de alianza El de Muhtadi Emirato Cásate con el de Muhtadi Emirato Otro aliado por ahí El Shakira Vamos a ver A Shakira Con quien podemos casarla Poder de alianza Con el de Muhammad Ya estamos aliados El de Mezhan Pues la casamos Con el de Mezhan Otro aliado por ahí El Príncipe Ra Buscamos poder de alianza El de Kilavid Kilavid está dentro De mi territorio Yo creo No Kilavid son estos de aquí Venga Pues otro aliado por ahí Perfecto El Príncipe Ra Vale Siguiente hijo Y último hijo Tristana Buscamos poder de alianza Con el de Farukid Este de aquí Venga Pues otro aliado Casamos a todos nuestros hijos Necesitamos llamar a todos estos aliados Ahora para esta guerra Para que nos ayuden a defendernos De esta guerra civil Que hemos iniciado nosotros Porque le queríamos revocar el título A gente aquí Que no de la dinastía Tulumid Al de Hecato de Jail Y al de Hecato de Surra También me gustaría Revocarle el título Pero de momento No se ha metido en la guerra Bueno Hay un 70% De que me dé el título Vamos a ver si me lo da Y no tenemos que luchar Vale Me lo ha dado el título Perfecto Tenemos un nuevo hijo Al que vamos a casar también ¿Cómo se va a llamar este nuevo hijo? Pues se va a llamar Pinocho Se va a llamar Pinocho Le vamos a poner enfoque A Pinocho en administrativo Y lo vamos a casar Para tener un nuevo aliado ¿Con quién vamos a casar a Pinocho? Pues con el de Numair ya estamos Muhtadi también El de Mejhan también estamos aliados Mejhan, Mejhan Faruqi también estamos aliados Usamit Con esta de Usamit Con esta Esta que no Esta es mi sobrina Pues esta es albina No me interesa casar alguna albina Con el de Con la de Sarkilla Venga Vamos a casar con la de Sarkilla Y con ello Nuevo aliado Por aquí que nos puede ayudar a esta guerra Así que Con ello Tenemos nuevos aliados Uh Me han declarado una guerra Bien Esto de aquí Ah claro A los que les he intentado revocar el título Al final no me lo han querido dar Pues estamos en guerra contra estos También Bueno, no pasa nada Vamos a llamar a mis aliados A mis nuevos aliados En En esta guerra A todas estas guerras Y con la ayuda de todos mis aliados Debería poder ganar Llamamos a todos A estos A estos A estos ya los he llamado En la anterior guerra Pero los vamos a llamar En la otra también Puedo nombrar Un tutor para Sarkilla Que va a ser mi médico de la corte Por ejemplo Se puede encarcerar A este Y a este Bueno, no los voy a encarcerar De momento Vale Pues llamamos a más aliados Para esta guerra Necesitamos la máxima ayuda Que sea posible Y para ello Hemos casado a todos nuestros hijos Para tener más aliados Y que me ayuden en esta guerra Necesito la mayor ayuda posible Como os digo Y bueno Pues vamos a ver Si conseguimos Ganar esta guerra Va a ser una guerra complicada Vamos a ver ahora Cuál es la diferencia de tropas Llamando a todos Vale Ahora le duplicamos en tropas Al haber llamado A todos mis aliados Fijaros Fijaros Tengo aliados por todos lados Y todos estos aliados Irán viniendo poco a poco Para ayudarme en esta guerra Así que perfecto Vamos a asediar primero La capital Del defensor de la guerra Que es este de aquí Por aquí Doraemon visitará Para encontrarse con A ver rapaces Por supuesto que sí Que juegue con las aves rapaces Mientras yo Estoy en una guerra civil Inmensa Vale Mayoría de edad De nuestro heredero Íberos Perfecto Crecen tan rápido Pues se puede casar Lo vamos a casar ya Y ya en mayor de edad Mi hijo y heredero Íberos A ver si me dan nietos Vamos a quitar mensajes Por aquí Que tenemos unos cuantos Vamos a ir quitando mensajes Y vamos a ver Si asediamos Como os digo La capital Del defensor principal De esta guerra Mientras llegan Las tropas aliadas A unirse conmigo Pero bueno Poco a poco Poco a poco Las tropas enemigas No sé dónde están Pero bueno Por aquí Exigencia de libertad A mí nadie me amenaza Pues entramos en otra guerra Madre mía Guerra tras guerra Ahora hemos entrado en guerra Contra estos de aquí Vale Es una guerra pequeñita Porque se quieren liberar Estos A los que puedo llamar A todos mis aliados De hecho Voy a llamarlos A todas las guerras Que tenga A todos mis aliados Voy a llamar A todos mis aliados A todas las guerras Que tenga Vale Este lo puedo llamar Solo a esta Y este Solo a esta Vale Perfecto Miembro de minastía No lo voy a llamar Porque gasto renombre Y no quiero gastar renombre Vale Empezamos el asedio De este territorio Ahí va asediándose Rápidamente Vale Menos mal Que tengo muchos aliados Porque bueno Eso si va a entrar En unas deudas Tengo unas deudas Tengo unas deudas Bastante grandes Y va a salir de estas guerras Con una deuda Bastante grande Pero bueno Ganar grandeza de la corte En este caso Creo que es la mejor opción Pondrá nervioso a los invitados Es pura paranoia Ganamos grandeza de la corte Voy a llamar A los aliados restantes A la última guerra de liberación Aunque Es solo Un pequeño territorio No creo que me den problemas Esa guerra de liberación Pero bueno Si lo llamamos ya Mejor Que mejor Vale Perfecto Vamos a terminar Este asedio Vamos a terminar Esta guerra Cuanto antes La de Surra Vamos a ir ahora para allá Y bueno Pues estamos en tres guerras Involucrados Espero poder Espero poder Ganar Las tres guerras Va a ser complicado Son tres guerras Y la más complicada Es esta La de La de que hemos asediado Al defensor principal Es la más complicada Pero bueno Mira la guerra Contra la tiranía Del sultán Halima Ha acabado Ah la Pues ha acabado La guerra tocha Y ha acabado Pues se ve que se ha muerto El sultán Halima Si se ha muerto el sultán Halima Pues a este le quiero revocar el título Espero que me lo de Si no Pues vamos a meternos En una guerra tocha De nuevo Pero bueno De momento Gano Pierdo al gato mascota O me encarga Que siempre está a mi lado Pequeña piel curtida No No quiero matar a mi gato Y tener su piel Pues lo pierdo Lo dejo libre al gato No quiero asesinarlo Porque además perdía dinero Vale Por aquí Recibo a este A mi corte Gano un poquito de dinerito Vamos a acabar Estas dos guerras Que tenemos Que son bastante sencillas Y vamos a intentar Revocar el título A este de aquí Que otra vez Que es de la dinastía Caís Y se lo quiero revocar El título Pero bueno Hay que Hay que acabar Estas dos guerras pequeñitas Primero Y después ya Revocaremos Ese título Vale Aquí mis aliados Parece ser que estaban Asediando o no Pero seguir asediando eso Están persiguiendo Las tropas enemigas Por ahí Por aquí Doraemon Que mantenga el rasgo humilde Venga Porque no Y bueno Pues hay que acabar Estas dos guerras pequeñitas La de su ras También por Por quitarle El revocar el título Y dárselo a alguno de mis hijos Y el desgacato de Jaill Pues lo mismo Está dentro de una dinastía Que no es la dinastía Embarazada Creo que ponía No dentro de la dinastía Tulumit Así que hay que revocar ese título Se van a meter en guerra No sé cuánta gente otra vez Contra mí Pero bueno Es lo que hay Si queremos revocar estos títulos Pues tiene que ser así Vale Surra va a caer Ahí está Hemos ganado Una de las guerras La guerra de liberación Esta guerra En cuanto terminemos Esta serie También la ganamos Perfecto Imponemos exigencias Ya no estamos en guerra Disolvemos tropas Un momentito A este ya le podemos Revocar el título Ahora sí que sí El hekato de su ras Lo revocamos Y solo faltaría Revocarle el título A este de aquí Al hekato de Jaill Que se ha quedado con un título Y no de la dinastía Tulumit Y no permito Que alguien Que no sea de la dinastía Tulumit Tenga un título En mi territorio Así que le revocamos el título Vamos a ver si se mete otra vez Tanta gente en la guerra Como antes Espero que no Pero le vamos a revocar el título Rescatar Venga Nos pagan 100 Vale Se ha metido bastante gente Otra vez En esta guerra Así que volvemos Vamos a reclutar A las tropas Esta vez Las vamos a reclutar Aquí Reclutamos a las tropas Puedo encarcelar A este Pero no lo voy a hacer Y vamos a empezar A llamar A nuestros aliados De nuevo A esta Nueva guerra Que son bastantes Y va a necesitar La máxima ayuda Que pueda Así que lo llamamos A todos A la guerra Ahí está Al miembro de mi Astia no lo va a llamar Porque pierdo renombre No quiero perder renombre Vale Lo llamamos a todos A la guerra Por aquí Perfecto Van aceptando Estas tropas En cuanto puedan Que vengan a seriar El objetivo de guerra El defensor principal De esta guerra Que es este territorio Que vengan allí Lo antes que puedan Y pues Vamos a ver Tenemos un 50% A puntuación de guerra Ya No sé por qué Tengo tanta puntuación De guerra Ya tan pronto Bueno En este caso Se ha metido menos gente Que antes Vale Nos hacemos amigos Yo y un gobernante vecino Venga Pues ni tan mal Y no sé por qué Esta vez ha venido Menos gente A la guerra Pero bueno Mejor Mejor Ha venido menos gente Tenemos un 50% De puntuación de guerra Ya así que Mucho mejor Vale Empezamos este asedio Y bueno Vamos a Tenemos que asediar El mecaid Emirato también Tenemos que asediar El calibit Emirato y demás Por aquí 61% De ganar dinero O no Esta opción Gana dinero seguro Aunque pierdo Piedad Pero bueno Me interesa ganar dinero Porque tengo deudas Muy grandes Y esta guerra Me va a seguir Aumentando las deudas Así que Vamos a Ganar todo el dinero Que podamos Vale Tenemos don de administración Disponible Eso sí Vamos a seguir avanzando Por aquí Cuesta lo que cueste Puedo vender títulos Perfecto Y me gustaría ahorrar 400 ducados Para crear el título Del reino De Arabia Pero bueno Poco a poco Mi hijo Tenemos un nuevo hijo Hissam Pues se va a llamar Aladín Aladín Este hijo Ala Por qué no Aladín Va a ser Aladín Buen Administrativo Y listo Pues tenemos un nuevo hijo Aladín Al que podremos casar Para tener un nuevo aliado Pero de momento No creo que necesite Muchos más aliados Por aquí Deben valer algo Ganó 55 ducados Poco a poco Vamos pagando la deuda Por eventos Y bueno Vamos a ver Terminamos esta serie 84% puntuación de guerra Vamos a venir A hacer una batalla Contra las tropas Enemigas por aquí A intentar ganar esta guerra Conseguir el 100% Cuanto antes Para revocarle el título De Jail Y cedérselo A alguno de mis hijos De momento Vamos a ver Si los pillamos por aquí Podemos Ganarles una batalla Ahí en Jambu Y podemos asediar También su capital En la meca No Huyen Huyen Y no los voy a poder pillar Pues nada Vamos a asediar la meca Y con ello A ver si conseguimos Un 100% de puntuación de guerra Y Y con esto Pues Poder Poder firmar una par Rápidamente Con esto Poder firmar una par Rápidamente Y Y Empezar a recuperar Las deudas Vale Se ha muerto un administrador Vamos a poner a mi vasallo Que es un buen administrador Por cierto No estoy convirtiendo Cultura de mis territorios Hay que seguir convirtiendo Esto es cultura egipcia ya Cultura beduina Pues vamos a convertir A cultura egipcia Esto que es cultura beduina Y A religión Pues Mira Esta zona no es De la religión ibérica Pues vamos a convertir Primero Sigwa A la religión ibérica Y vamos Por ahí poco a poco Vale Pues nada A ver si cae El asedio de la meca Conseguimos con ello El 100% De puntuación de guerra Y podemos Ya dedicarnos A A recuperarnos De la deuda que tenemos Y Recuperarnos de la deuda Que tenemos Y demás Aquí hay una batalla No sé Con quién están luchando Vale Vale En una batalla Mis aliados Con ello 98% De puntuación de guerra En tal que consigamos El asedio de la meca Conseguimos el 100% No hace falta A lo mejor El asedio de la meca Porque tenemos Ya casi el 100% Y Ahí está 100% Imponemos exigencias Ahí está Disolvemos tropas Para recuperarnos De las deudas Y Ahora sí que sí Le revocamos este título Y Ya le podemos ceder Estos títulos A Alguien Alguno de mis hijos Perfecto Ahora sí que sí Todo este territorio Está bajo mi control Que se lo voy a ceder Pues Esto está dentro De El Ducado De Caís Y El Imperio Y El Reino De Arabia Bueno El Ducado De Caís Se lo va a ceder Entero A alguno De mis hijos Ariadna Grande Ya tiene Territorios Bowser También Pues mira Doraemon Doraemon Va a tener Este territorio De aquí Doraemon Te vas a hacer Con todo Este territorio Tengo que hacer El título Del ducado De Caís Que todavía No lo he hecho Para ello Pues nada Puedo surpar El Caís El emirato Esto cuesta Dinero 250 Ducados Que no tengo Puedo pedir rescates Por aquí Por prisioneros Mira 50 ducados 45 ducados Perfecto 99 ducados 100 ducados Mira Con esto Vamos a pagar Las deudas Con todos estos Rescates Vamos a pagar Las deudas Puedo negociar Una alianza Con Doraemon Vamos a negociarla Claro que si Puedo nombrar Un tutor Para mi Jorra Que va a ser Yo Y Vale Vamos a ver Si ahorramos Ahí está Hemos conseguido Salir de las deudas Por aquí Vamos a poner A un canciller Vamos a poner A este Masayo No a este Que me llevo Un poquito mejor Con él Y vamos a intentar Ahorrar 400 ducados Para crear El título Del reino De Arabia Aunque creo Que se va a independizar Cuando me muera No estoy seguro Si creamos el título Del reino De Arabia Vale Esto No gano Estrés Es la mejor opción Creo que se puede Llegar a independizar El reino De Arabia Al ser un reino Y nosotros No ser un imperio Puede llegar A independizarse Yo creo Vale Fundar un imperio Nuevo No puedo De momento Aceptamos La invitación Por aquí No puedo Fundar un imperio Nuevo Es lo que tiene También Pero bueno Lo que hay Se están recuperando Mis tropas Por eso ganamos Tan poco dinero Porque se están Recuperando las tropas Los hombres de armas Y ganamos un poquito Menos de dinero Por ello Pero poco a poco Conforme se vayan Recuperando Un mes más Yo le daría Ganaremos de nuevo Bastante dinero Un personaje Puede ser financiado De momento No vamos a financiar Por aquí Vamos a ganar Opinión Y piedad Venga En la corte Pasa algo Vamos a ver Gano 10 de grandeza La corte Pues no me digan más Que gane mi mejor Faris Hay una competición Entre mis caballeros Parece ser Puedo celebrar una corte De momento no lo voy a hacer Y Personaje inspirado Puede ser financiado De momento no lo voy a hacer Vale A ver cuando se recuperan Por completo Mis Mis soldados Mis hombres de armas Mi marido ha muerto Uno de mis maridos Pues vamos a buscar Uno nuevo Poder de alianza Usami Estamos aliados Mecaid No Guardián del faro Este Un nuevo aliado Por ahí Buscamos un nuevo marido Que me siga dando hijos Vale Ahora si que si Ganamos 12 educados Se han recuperado ya Por completo Los hombres de armas Con ello ganamos 12 educados al mes Porque no tenemos que Invertir dinero En que se recuperen Los hombres de armas Y con este Esos 12 educados al mes Tenemos que conseguir Mira gano 80 80 educados más Y grandeza de la corte De más Perfecto Nivel 7 Grandeza de la corte Nivel 7 Grandeza de la corte Casi nada gente Casi es nada Nivel 7 Grandeza de la corte Somos La corte Nuestra corte está En el puesto 3 del mundo Por delante está La de la otaringia Y la del imperio bizantino Que está la primera Somos una de las cortes Más importantes del mundo Actualmente Así que Nada Puedo exigir un pago A Doraemon Que es poco Pero bueno Menos en nada Y mira Ya puedo usurpar El cais El emirato Para poder crear El ducado de cais El emirato Pero de momento No lo voy a hacer Lo voy a ahorrar Para poder crear El título del reino de Arabia Me quedan Unos 110 ducados Estamos embarazadas De nuevo Vamos a ahorrar Esos 110 ducados Y por aquí Voy a ganar piedad Espero que se reduce Pero bueno Bueno Ahí vamos a ahorrar Esos 400 ducados Para crear el título El reino de Arabia Aunque es probable Que se independice A mi muerte Por aquí Nada de ganar dinero Una charla Lo pondrá firme Venga Pues Le damos una charla Sobre No sé qué era Pero bueno No tengo ganas De leer grandes textos Ahora mismo Y bueno Puedo celebrar una corte No lo voy a hacer De momento tampoco Mi hijo aprendió El idioma Verever No sé para qué servirá Para hablar con los Vereveres por aquí Pero bueno Mira Vamos a ganar El rango avaricioso El rasgo avaricioso Que me da Más administración Y más impuestos De los territorios Que tengan posesión Vamos con ello Ganaremos un poquito Más de dinero Perfecto 12,9 Casi un ducado más No está mal Y Y bueno Pues Ha muerto un consejero Ha muerto mi jefe de espía Vamos a contratar A este que tiene 22 No se va del todo mal Conmigo Vamos a ganárnoslo A nuestros jefes de espías Para que no se lleve tan mal Con nosotros Y bueno Pues estamos Hemos ahorrado casi Los Hemos terminado de Aumentar el control De Alejandría Vale Perfecto Hemos ganado Tenemos ya casi Los 400 ducados Que necesitamos Para formar el reino De Arabia Espero que nos independice A mi muerte Tenemos una nueva hija Nura se llama Pues se va a llamar Dori Como la de Nebo Como la de Nemo O como se puede llamar O Shizuka No Dori Shizuka No se Nombre De chicas De películas Wonder Woman Se va a llamar Wonder Woman Wonder Woman Nuestra nueva hija Que va a ser Buena en administrativo Como todos mis hijos Quiero Que sean todos buenos En administrativo Y venga Vamos a crear el reino Vamos a crear El título del reino De Arabia Me lo va a quedar yo El título Pero espero que no se reparta El título de los reinos Entre mis hijos Puedo exigir un pago Por aquí Espero que no se reparta Entre mis hijos El título de los reinos Ahí tenemos El sultanato de Arabia Puedo fundar un imperio No De momento no Espero que el reino Arabia No se reparta Entre Como digo Mis hijos Cuando me muera Porque es Con el reino de Chipre Pasó eso Mira Ya la grana Ha ganado Creador de fortunas Perfecto Con el reino de Chipre Pasó eso Que se Se repartió Entre Entre mis hijos Se repartió Entre mis hijos Vamos a ahorrar Para crear También el ducado Ah no No tengo que crear El ducado Guys Vale Puedo nombrar Un tutor para Tristana Que va a ser mi tío Vamos a mejorar Los mangoneles A nivel 2 Ahora que tenemos dinero Me dan 70 O 270 Y gano estrés Muchísimo dinero Voy a ganar 270 Aunque gane estrés Recibo el rasgo confiador Que me da Más diplomacia Y más pérdida de estrés Es bueno Puede que la rana me apoye Voy a conseguir el rasgo confiador Y con ello Tengo dinerito No puedo crear Títulos de educados Ni nada Así que de momento Control bajo en Alejandría De nuevo ¿Por qué baja el control de Alejandría? Sí, está en 50 de nuevo Pues nada Vamos a subir el control Del condado de Alejandría No sé por qué baja tan rápido Pero bueno El control de Alejandría Y bueno Quiero que voy a esperar A tener el nivel de fama Ensalzado entre los hombres Me llama una guerra Mi aliado Vamos a aceptar Aunque no le vamos a ayudar Que haga la guerra por sí solo Porque yo voy a prepararme Embarazada de nuevo Por cierto Voy a prepararme Por una guerra Por una guerra por reino Contra el imperio bizantino Quiero todo un reino Del imperio bizantino Va a ser una guerra complicada Pero bueno Tengo muchos aliados Creo que es el momento Tengo mucho prestigio Para llamar a todos A los aliados a la guerra Creo que es el momento De atacar al imperio bizantino Y expandirnos Por el territorio Del imperio bizantino Creo que es el momento De entrar en Anatolia Por aquí perder dinero No Prefiero ganarlo En este caso Y creo que es el momento Para atacar Al imperio bizantino Una guerra por reino Creo que Que sí Tenemos el título Del reino de Arabia Pero bueno En nuestra innovación Como está El tema del reparto Gobierno hereditario Se está investigando Bueno Por aquí Que Doraemon Mantenga el rasgo ferviente Y Y bueno Estoy a punto de llegar Al nivel de fama Ensalzado entre los hombres Como os digo Para poder atacar Ahora sí Somos ensalzada Nivel de fama Ensalzado entre los hombres No puedo crear un imperio Me gustaría crear un imperio Para ello necesito 719 educados más Tenemos un nuevo hijo Pues ¿Cómo se va a llamar este hijo? Pues ya no sé Cómo llamar a este hijo La verdad Se puede llamar Link Llamamos Link Ponemos Foco administrativo Necesito 1200 ducados Para crear un imperio Y creo que Sí Con este Vamos a ahorrar 1200 Para crear un imperio Antes de atacar El imperio bizantino Vamos a crear nuestro propio imperio Y en cuanto creemos El imperio Que no sé cómo se llamará El imperio Egipto Creo que lo llamaré Mayor de edad de Busser Por cierto En cuanto creemos Nuestro imperio Vamos a ahorrar 1200 ducados Vamos a ahorrar 1200 ducados Que se dice pronto Vale Vamos a poner primero Aquí a un jefe de espía Vamos a poner a mi cuñado Que se lleva bien conmigo También tengo que poner un mariscal Vamos a poner como mariscal A mi cuñado No Declarar guerra Invadir reino Y podemos invadirles Varios reinos Pero le vamos a invadir El reino de Pyro De Armenia El reino de Sicilia Por aquí va a hacer esta opción Reino de Bulgaria O reino de Croacia No Le vamos a invadir El reino de Anatolia Todo esto va a ser nuestro Si conseguimos ganarle Claro Una guerra por reino Solo podemos hacer Una guerra por reino Una vez en Una vez en la vida Pero bueno Lo haremos Primero vamos a seguir avanzando Por efectividad Al recaudar impuestos Vamos a avanzar por La rama arquitecto Yo creo La rama Administrador Tampoco es mala Bueno Creo que vamos a conseguir Toda la rama Del estilo de vida Administración Si no nos morimos pronto Efectividad Recaudar impuestos Ganamos 18 ducados Que viene bien Porque tenemos que ahorrar Como digo 1200 Para fundar Un imperio nuevo No cumplo Todos los requisitos Los requisitos Y estoy en guerra Bueno estoy en una guerra Que me ha metido mi aliado Que está terminando ya Y que no sé si cumplo Todos los requisitos Para formar Un imperio La verdad Vale Firmar una tregua Paga 150 ducados Yo y el emirradi La casa damasco No sé quién es Pero no voy a atacarle Vale Este de aquí El de damasco Hemos firmado una tregua Con él Y me ha pagado dinero Vale Vamos a Como os digo Vamos a ahorrar Esos 1200 ducados Por si acaso Madre mía Nunca he tenido tanto dinero En esta partida Si hicimos un pago Por aquí Puedo nombrar un tutor Para Pinocho Nunca he ganado tanto dinero En esta partida Con Con el reino De Tulumit Vamos a ahorrar A ver si Pudiésemos crear El imperio No cumplo todos los requisitos Me faltan 140 ducados Quizás Esos sean los requisitos Que No sé si tengo que cumplir El requisito De tener Un tamaño del señorío De 120 superior Poseo tres o más reinos Creo que solo tengo Dos reinos Actualmente Quizás Si consigo el reino De Chipre Quizás atacando A este Consigo el reino De Chipre Consigo todos los requisitos Que están en tres reinos No estoy seguro No estoy seguro Pero bueno Vamos a ver si con 1200 ducados Podemos crear El título de imperio Y si no Pues tendremos que expandirnos más Antes de poder ser un imperio Pero bueno La guerra por el reino Al imperio bizantino Le va a caer Una vez que tengamos Toda Anatolia Quizás Cuando tengamos toda Anatolia Si podemos Declarar Una guerra por Si podemos Fundar el imperio Quizás Teniendo toda Anatolia Si podemos Fundar un imperio Pero bueno Vamos a ver si podemos Llegar a 1200 ducados Y en ese caso Si no podemos Pues atacaremos Directamente el imperio bizantino Porque necesitamos Expandir nuestro señorío Expandir nuestro Nuestro territorio Nuestro reino Que sea un poco más grande Antes de poder Convertirlo en imperio Un administrador Vamos a contratar A este Que es el mejor Que tenemos No es muy bueno Pero bueno Es el mejor Que tenemos Tenemos un nuevo hijo Pues vamos a Tenemos aquí Spiderman Nuestro nuevo hijo Que va a ser bueno Este lo vamos a poner En foco Militar Venga No me llaman Una guerra Venga Vamos a aceptar No va a poder crear El imperio Porque Estoy en guerra No va a saber Si va a poder Crear el imperio Con 1200 ducados Porque estoy en guerra Estoy en guerra No cumplo Todos los requisitos No cumplo Todos los requisitos Quizás no pueda Aunque no esté en guerra Bueno a ver si termina Esta guerra rápido Mis Mis aliados Vamos a poner a este Por aquí A ver si termina La guerra rápido Mis aliados Es una guerra Que tienen por aquí Como os digo A ver si La pierden rápido Porque creo que la van a perder No tienen Suficientes tropas Para poder ganar esto Y podemos Y podemos Crear el imperio Si no lo podemos crear Pues tenemos que aumentar El tamaño del señorío Para poder crearlo Y para ello Pues necesitamos Invadir el reino Del imperio bizantino Yo creo que con eso Hemos terminado Convertir la fe Con un dado de sigua Vamos a seguir Convirtiendo de fe Embarazada de nuevo Madreña ¿Cuántos hijos voy a tener? Vale Nos falta este territorio Por convertir a la fe Ibérica Y pocos territorios Nos quedan allá Por convertir a la fe Ibérica Ya vemos Que Esto Es cultura Egipcia Que cada vez está Más expandida Por aquí La religión ibérica Como veis Está expandiéndose Hasta por allí Está expandiéndose Cada vez más La religión ibérica Perfecto Por aquí Rebaños de ganado Ganar Rebaños de ganado Crecimiento Desarrollo Venga Si vamos a O 160 Ducados No 160 Ducados Ya que tengo mucho dinero Voy a tener más todavía No sé si puede crear Un imperio O no Por aquí Lo recibo Y gano más dinero Perfecto No sé si podré crear Un imperio O no Cuando acabe esta guerra Mis aliados Espero que la acabe Rápido Y Y ver si puedo formar Ese Imperio Pero bueno Lo veremos en el próximo episodio En el próximo episodio Veremos a ver si podemos formar Un imperio Cuando termine Esta guerra Mis aliados En la que me han involucrado Veremos a ver si podemos formar Un imperio Por aquí Vamos a ir tirando Por aquí Poco a poco Vamos avanzando En estilo de vida administrativa Vamos a ver si acaban esta guerra Como digo Mis aliados La pierden rápido La ganan rápido Una de dos Pero quiero que la acaben Que la acaben rápido La verdad Para ver si puedo fundar Un imperio No Tenemos una nueva hija Cena Pues no se va a llamar Cena ¿Cómo se puede llamar Esta nueva hija? Pues Princesa Pits La princesa Pits Vamos a poner que sea buena Madre mía ¿Cuántos hijos tenemos ya? 14 hijos tenemos A ver si acaban esta guerra rápido Si la pierden Como os digo Rápido Y Y podemos ver Si podemos fundar El imperio Pero como os digo Lo veremos en el próximo episodio En el próximo episodio Veremos a ver si podemos fundar Un imperio En caso de que no podamos Vamos a necesitar Más tamaño del señorío Para más tamaño del señorío Nos tenemos que expandir Y para expandirnos Voy a hacerle una guerra Por el reino Al imperio bizantino Espero que os esté gustando Primero voy a esperar A ver si acaba esta guerra A ver si puedo fundar El imperio ya Antes de que Antes de hacerle la guerra Al imperio bizantino Y demás Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Que va a ser interesante Va a ser una guerra Contra el imperio bizantino Hasta luego Hasta luego